¡Muy buena gente! Bienvenidos a Seeking City Yo soy Morfital y empezamos la partida, tíos Empezamos la partida con un nuevo... Un nuevo gameplay para el canal Seeking City Vale, el juego consiste en que somos un detective El juego está basado en los años 20 Vale, somos un detective que por lo visto tiene visiones Tiene visiones, tiene como una especie de poderes Todavía no tengo muy claro realmente lo que es Entonces, bueno, pues se van sucediendo acontecimientos Dentro de la isla de Otmon En Massachusetts El juego está, bueno, pues Por lo visto hay también una inundación Donde hay una especie de bichos Que atacan a la gente Bueno, y van sucediendo asesinatos e historias Que, bueno, no sé Habrá que darle un poco Está probándolo un poco por encima Lo justo para ver más o menos la mecánica de los menús Tiene sus cosas No he visto mucho, pero tiene sus cosas Supongo que hasta el capítulo 3 o así No pillaremos bien el tema Y bueno, y poco más Poco más Vamos a ver la partida nueva Bueno, pues vamos a ver la partida nueva Pues lo otro fue un tientecito Para ver más o menos cómo iba el juego Y bienvenida Gélida No voy a leeros nada Se lo leéis vosotros Si alguno quiere que se lo lea En los próximos capítulos se lo leere Pero igual puede como este Que empieza a leer Y uno con ahí, ¿sabes? Bueno, pues hago el botón Y empezamos con el trailer Bueno Bueno Bueno, pues eso que son Compañeros de la marina Que murieron No, pues más rollo, ¿no? Hostia Mira, chaval Este barco ahí ¿Eso que es? Un Un Caramal gigante, tío Está divertido Eso, ¿no? El agua abajo O sea, el agua arriba Y el mundo abajo Supongo que habrá sido un flash De esos Que supone que tiene el papo, ¿no? Vamos a ver Aquí vemos los asilos y ladrillos Barco de Caronte Vamos a ver Venga Al lío Vale Pues en principio con la Q ¿Vale? Entramos como en un mundo Bueno Vamos a llamarlo Espiritual, ¿no? Donde veis Se van viendo estas marcas Vale Estos son Armario Esto, ¿qué? Pólvora, muelles y casquillo ¿Vale? Pólvora, muelles y casquillo No veo nada más Una cámara de fotos Otra vez le daba Esto como Como la rompa, verá Cámara plegable Hostia, aquí hay que hacer una foto Cortar ¿Y esto? Pues si se ha el ojo Le damos y lo cogemos, ¿no? Querido señor Charred Tal como se ha editado He investigado los brotes de historia Y las misiones de la ciudad de Otmo, Massachusetts Escucha que sus suposiciones Serán correctas Los casos son más frecuentes aquí Hombres y mujeres de todo el país Se ven Atraídos a Otmo Torturados por visiones y miradas a las suyas Una ciudad que se inunda La presencia de algo enorme Pero desconocido Por casualidad Creo haber encontrado La fuente de su herencia Y a una persona que podía ayudarle Me parece Y venga a Otmo tan pronto Como le sea posible Le deciré para ayudarle Lo que pueda Acordialmente Joan Blanterper O sea que Con lo visto La enfermedad que tenemos nosotros Padre, no sé Vale, pues luego Aquí tenemos Bueno, pues Esto supongo que Supongo que si vayamos avanzando Iremos descubriendo Vale, pues pistas y tal Lo típico de meternos a Aquí por los puntos Vale, tenemos cero de mil Punto de conocimiento Aquí, bueno Pues esto sería para armas Combate Por un trampa doble de rápido Hostia, las trampas Lanzar ganadas Mantiene una bala extra Vale Pues en principio no tenemos Cuando tengamos Cuando tengamos putos Pues miramos a ver Donde la vamos dando ¿No? Gana más experiencia De mantener el cuerdon Por más tiempo Hostia, eso de cuerdon No sé que será Lleva esa dificultad Además de cualquier material De fabricación Bueno, pues ha sido la mente No tenemos nada todavía Cuaderno La carta que nos han mandado Aquí nada Tras fondo En principio Tampoco tenemos nada Habidades Nada El mapa Bueno, pues Aquí Bueno, se pueden Fabricar Una vez El ejército Podemos craftear Mira, podemos hacer Algunas balas Podemos hacer Algunas balas Y esto ya Vale Este para obtener Más información El cuaderno Detiene tu caso principal Reserva el progreso Puedes trabajar En caso secundario Al mismo tiempo Algunas pistas Tienen igual Que acción realizar Nada, amigo Conversar Investigar archivo Investigar el lugar Vale Sacar una fotografía Prueba Fija pista Tienen igual Para obtener Estancia Tienen T No entero Vale O sea Según Un marco blanco En el visor De la cámara Indica que estás Encuadrando bien Vale Bueno Instituciones con archivos Punto de referencia De acción Cuando se descubre Una ubicación El color Y con lo que a medida Que progresa En investigación Se ha hallado Una pista clave Se ha hallado Todas las pistas Vale O sea Esto vale 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 Pues esto es Ojalá Debería ver Lo invisible Seguir los presagios Coño El ojo La mente Puede que era Presagio De gran De condición O sea Esto parece Que una vez Que ya tenemos Pilladas Todas las pistas ¿No? Marca la escena Escológico La que seguir Sí O sea Según vayamos Descubriendo Las escenas De lo que ha sucedido Por el visto Debemos ir Marcándola Y entonces Aparece Bueno Como Si fuese eso ¿No? Como Un déjà vu De lo que ha pasado ¿No? Retroconinición Archivos Cerraduras Combate Esto es bicho asqueroso Tío Y sumergirse En la posibilidad de escribir En el mismo tiempo Las bengalas Y pide expresión En el traje de buzo Vale Se han reunido Todas las pistas Clave Y esto es Así Fotografía De una placa De una placa De trofeo Supongo Que todo lo que haya Que hacer fotografías Y eso Me lo irán marcando ¿No? 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 Bicho ¿Vale? ¿Este quién es? ¿Vale? ¿Para trepar? ¿A mí no puedo trepar? ¿A mí hay que trepar aquí? Bueno, ahora con esto No tengo que saber nada de mí ¿Este quién es? ¿Vander Bear ese? ¿Vander Bear? ¿Vander Bear? ¿Vander Bear at your service? 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 Ah, much obliged Mr. Vander Bear I guess I didn't expect you to mean so literally Please call me Johannes But where are my manners Welcome to the proud city of Oakmont Alas now is not its finest hour Though it is, it's most important Eh, háblame acerca de mi problema, va Las visiones han ido empeorando Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont By chance the man I spoke of Robert Throgmorton Robert Throgmorton He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue Alas, I fear he has more pressing matter on his hands Vale, hay un tío ahí, el Tronmonton este Que nos puede informar de las visiones que tenemos Eh, ¿qué pasa en la ciudad? Oakmont was no easy task Most maps I found didn't market And this rickety package ship is the only one that sailed here Why is that? Oakmont is no ordinary place It's unique geographical position And the flood, a recent natural disaster Make it nigh impossible to reach But you made it, Mr. Lee I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another Tell me about this flood It began six months ago Storms raged for several weeks And the water has risen ever higher without receding Now the city is cut off from the mainland I must say I rather like it Despite the inconvenience Atmosphere, you know We are completely isolated There is a place to lay my head while I'm here No recommendations Fear not I've already fed a nest for you There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel Devil's Reef Sounds charming Don't judge a boat by its cover, Mr. Reed What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel Most locals go by foot Or by boat I've got the latter sorted for you There's one waiting outside O sea, tenemos una lancha esperando para ir al hotel Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map I've marked the hotel and a few other key places Other places Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station City archive, newspaper El archivo municipal, the police station I've got to get a visit This city is insular Its ways must be used No one can see it by the hand So, you better know where to turn in search of a league How do you feel your days, Mr. Vanderberg? I host the philosophy club For a like-minded inteligencia Gathering seeds of thought Like moths drawn to inflate So, Oakmont really have much of a market for philosophy these days There is no consciousness without pain, Mr. Reen No better moment for clarity than times Apache Well, that's all for now I think Well, that's all for now I think Thanks for helping me get my bearings No, no The pleasure was mine I think it's all for you Oh, there you go How can I get in touch with you later? Don't worry about that I'm the kind of man who finds you Entrada, Trongmon Llave de habitación del hotel Vale Pulsa M para activar mapa T para obtener más información Venga M Mapa Vale, esto se supone que ya está hecha No? Barco de ganote Reunido a todas las pruebas Vale, vale, vale Brutal Si señor Esto se supone así Puerto Municipal de Ormond Hotel de Virref Periódico Eso puedo dar así Departamento de policía Hospital Saint Marie Manicomio? Biblioteca Ayuntamiento Bueno, 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 bueno Este será el barquito este que vamos a usar nosotros, no? No me dice nada Bueno, pues... A ver, vamos a ver Cuaderno Que es esto? Llave de habitación del hotel de Virref Vale Joan Van Ben Me ha dicho que tengo que encontrar a alguien llamado Robert Hotman A ver, esto que era? Esto era con la T, no? Con la T era... Ah no, me he confundido con este, creo Quiero ver la marca que tiene el tío este A ver si sale No sale Vale, quería ver esto Esta marca Y todo esto no lo ha visto Vale, pues entonces ya esta Este sigue sin hablar, no? Vale, yo rezando No lo veo Algo presta No lo ve, nos volveremos a ver Vale Y aquí... Hay algo que ir cogiendo Si hay algo que ir cogiendo O sea, habrá loot Ustia, yo he otro rezando chaval con las cajas o los vehículos o algo que podemos subir al coche ahí abajo he visto una caja como esta no se donde, pero yo podría que he visto otra caja como esta, ahora me confundí con esta de aquí me voy a confundir vale, ¿este qué es? este está ahí... todo loco mira, aquel debe ser el hormon ese y este, este de arriba, pues no voy a... no voy a poder llegar hasta él mi puerta entonces saltaremos por aquí a ver, ¿a ti qué te pasa? bueno, ese está como una cabra, está más caro que el agua está más jodido que están para atrás, chaval venga, vamos a ver un del de Kirval y Essid venga, este es el Trocumbo fui yo pasado hasta que encuentren a mi hijo un poco le parece a un simio el tío este Robert Trocumbo vamos a llamarle Robert tío, Robert a ver el nombre es Charles Reed soy un investigador privado recién de Boston he dicho que podrías ayudarme un investigador privado qué cara tiene tío, qué ha ayudado, no? por eso ha dicho el otro que era muy peculiar a ver qué le ha pasado a su hijo, vamos a preguntar a su hijo por si no me lo querías ayudar o sea, el hijo se fue a una expedición que lo encontró ahora en un bote en la orilla no lo crees muy bien monstruos ectiomorfos pero ahora esos malditos migrantes ocupan toda esta cita no se ve salvación o sea no se ve salvación o sea no se ve salvación o sea no se como sea la ciudad pero el puerto de olasco chaval simplemente ellos son un gran pecho de problemas a ver si puedo poner el mapa no 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 ¿Jane? ¿No escuchaste de todo? Ya te he dicho todo Después de ir a la orilla en un bote salvavidas En teoría ese pescado trajo a su casa y en un cambio cuando llegué no había ni rastro de mi hijo ¿Dónde está la casa del pescado? ¿Dónde está la casa? A la izquierda hay una playa a la que verás ¿Dónde está el bote salvavidas? Si tú estás frente a la casa a la izquierda hay una playa a la que verás Vale, vale, vale Sus rangos son periguales, para él es un bicho sacado del planeta de los simios El lineaje nos da un montón Nuestra plena es una sangre potente y orgullosa Están orgullosos de ser unos bichos, tío Madre mía, qué puto has escuchado As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throckmorton It's time for me to get started Find my son, newcomer, and be quick about it Vale A ver, viene una cosa del mapa ¿Por qué este tío ha dicho? Ahora no me acuerdo los nombres que ha dicho Pero sé que ha dicho, me parece que ha dicho Salvation Harbor, Los Seals Y Red Light, este Creo que ha dicho tres nombres Como que eran sitios conflictivos En plan de... de los... Hostia, el nombre se que ha dicho, tío Los bichos, no sé qué nombre ha dicho Pero ha dicho tres zonas del mapa que puede que sea esto, que bueno Menos en... donde estamos ahora Este de aquí y el centro, lo demás No hay nada, o sea que... Vale, pues vamos a dejar aquí Pues bueno gente, vamos a dejar aquí el primer capítulo Espero que os haya gustado A mí... de momento me tiene enganchadito, ¿sabes? Estamos a ver ahora, investigaremos Pues visto que esa es la casa de... del pescador La playa dicen que está en frente de... de la casa O sea que habrá que bajar por aquí, por algún sitio Y investigaremos la desaparición del hijo del... del Robert Throckmorton Este, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado Dadle un buen like Eh... seguid la serie Nos vemos en el siguiente Bye, abrazo vitores Ay, sí señor O sea, estoy ahora pensando en la movida de este tío, ¿sabes?